Alfonso Durazo Montaño, futuro secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, aseguró que la desaparición de poderes en México es historia, porque los estados no estarán supeditados a los superdelegados y son soberanos. Los tiempos de la desaparición de poderes pasaron a la historia hace ya tiempo afortunadamente, señaló el futuro mandatario, quien sostuvo una reunión de seguridad en la Casa de Transición con Andrés Manuel López Obrador. Los estados son soberanos y no pueden someterse a ninguna autoridad al encuentro. También acudieron José Rafael Ojeda, futuro secretario de Marina y Luis Cresencio Sandoval, futuro secretario de la Defensa Nacional, así como Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos y Población de la CEGOG, y Zoe Robledo, subsecretario de Gobernación. Los gobernadores y los estados son soberanos y no pueden someterse a ninguna autoridad, expresó Durazo Montaño. El titular de la futura Secretaría de Seguridad explicó que van a construir con los mandatarios estatales mecanismos de coordinación para dar mayor eficacia en el combate a la inseguridad, que es una preocupación del gobierno federal y de los gobernadores. El titular de la futura Secretaría de Seguridad